¿Cómo está mi gente? ¿Estamos bien o no? Yeah ¿Me llamas? Prendiendo fuego Babylon Debe que soy hasta la casa una vez más Yo sigo batallando como un roosball Siempre les he preparado, esa es mi misión Voy a luchar, voy a luchar con mis derechos Si quiero fumar mona ganda voy a la plaza, ven un gueto Y cada mañana mi camino no es burrito I'm a Rusboy, Babylon, sindicato Y cada mañana para arriba yo le rezo Hoy sin Babylon vaya Debe saber quién es el verdadero criminal Pero Babylon es criminal Pero Babylon es criminal Debe saber quién es el verdadero criminal Pero Babylon es criminal Pero Babylon es criminal Aburrido del sistema, aburrido de esta guerra política La, la, la Perden a presarme, quieren atraparme por fumar La, la, la Aburrido del sistema, aburrido de esta guerra política La, la, la Quieren a presarme, quieren atraparme por fumar Mix, mix, mix ¿Qué le vamos a hacer si los políticos manejan el mundo entero? Los encerran con sus bellos yo le prendo fuego Otra Babilón, no malo lo llevo Políticos si quiero Le meten a la quinta, le meten al hombrero Y el poder despertar de este sueño eterno Y empezar a luchar por tus pensamientos Debe saber quién es el verdadero criminal Pero Babylon es criminal Pero Babylon es criminal Debe saber quién es el verdadero criminal Pero Babylon es criminal Pero Babylon es criminal Reggae sonidos prendiendo fuego contra Babilonia Vamos Reggae sonidos en acción Bum Bomba, clap ¿Cómo está mi gente? ¿Estamos bien?